¡Suscríbete! 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 Vos, vos a mi lado y nadie más Quieres venir conmigo Súbete a mi barco, vida mía Súbete, súbete, súbete ya Súbete a mi barco que me voy Súbete, súbete, súbete ya Si tú ves aquí, quiero vivir Un día de sol muy junto a ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la Súbete a mi barco, vida mía Súbete, súbete, súbete ya Súbete a mi barco que me voy Súbete, súbete, súbete ya Si tú ves aquí, quiero vivir Un día de sol muy junto a ti Dos, dos, dos en barco en alfa mar La, 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 la Dos, dos que te quieren de verdad Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya En este mundo Ya, 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 ya Te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir, en este mundo yo quiero sentir que de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mujer, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mujer, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mujer, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mujer, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Cuando no la hierba duerme al atardecer Nadie te espera como lo hago yo, ni te han soñado como te sueño yo, no sé tu nombre ni cómo será, sé que vendrá, y sé que algún día vendrá. Y cuando vuelve a amanecer, cuando en el baile brille el sol, cuando se sienta despertar, cuando me vuelve a enamorar. Y cuando vuelve a amanecer, cuando en el baile brille el sol, cuando se sienta despertar, cuando me vuelve a enamorar. En el baile brille el sol, cuando se sienta despertar, cuando se sienta despertar, cuando se sienta despertar, cuando se sienta despertar. No sé tu nombre, no sé tu nombre ni cómo será, sé que venderá, sé que venderá. Y cuando vuelve a amanecer, cuando en el baile brille el sol, cuando se sienta despertar, cuando me vuelve a enamorar. Y cuando vuelve a amanecer, cuando en el baile brille el sol, cuando se sienta despertar, cuando me vuelve a enamorar. Y cuando vuelve a amanecer, cuando en el baile brille el sol, cuando se sienta despertar, cuando me vuelve a enamorar.